Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración. La lectura nos invita a imitar las acciones tanto de Jonás como de los ninivitas y, por supuesto, de Dios. De Jonás porque nos da ejemplo de llevar el mensaje de la palabra de Dios a donde él nos vaya indicando. De los ninivitas porque aquel pueblo se convierte, se arrepiente y escucha al profeta de Dios y del Señor porque obra con amor, perdón y misericordia para con todos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor del Señor que nos llama a la conversión en este tiempo de cuaresma esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía. Tiempo de cuaresma, tiempo de conversión. Nos ponemos en manos del Señor pidiendo humildemente perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Mira con bondad la entrega de tu pueblo, Señor, para que por la abstinencia corporal se renueve el alma de tus fieles con el fruto de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Jonás. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Se necesitaban tres días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día proclamando, Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, Desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su trono, Se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Además, mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio, Por decreto del rey y de sus funcionarios, Ningún hombre ni animal, ni el ganado mayor, ni el menor, deberán probar bocado. No pasten ni beban agua. Vístanse con ropa de penitencia, hombres y animales. Clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértanse cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta, y aplaque el ardor de su ira de manera que no perezcamos. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la fuerza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia ni retires de mí tu santo espíritu. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al ver Jesús, que la multitud se apretujaba, comenzó a decir, esta es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy la palabra del Señor nos está haciendo esta analogía directamente, la Biblia, leyendo dentro de la Biblia, añadiendo en un mandú página lo que leímos en la primera lectura del libro de Jonás, justamente, porque nos cuesta a nosotros, queridos amigos, ponernos en esta actitud de arrepentimiento, en esta actitud de conversión. Pero hoy el Señor nos ofrece esta posibilidad con este ejemplo tan lindo, ¿verdad? Jonás que también se había resistido al comienzo, ¿verdad? Porque Nínive, los asirios, en este caso, eran los peores enemigos en ese momento, uno de los imperios más sanguinarios. Tan difícil la situación, ¿verdad? En la relación con Asiria e Israel. Pero allí es enviado a Jonás. Pero lo más lindo es que Jonás, después de haber predicado, nos cuenta esta historia que todos, todos, todos los ninivitas, e incluso el rey, después todo un decreto, incluso los animales, estas son formas también para reírnos un poco, pero para decir que hasta los animales, dice, se sentaron. Tanibuare lleva porque he yicuai, iba yitajina, la situación aña yemoyica, aña jendúquena, peñan de yaraje y añan de ejina, a través de Jonás. Y aquí nosotros continuamos de la misma manera, queridos amigos. Ñandeña neacatai, ñandeña atáformala, llevan da ñas en duceis, andayayaposei, y no queremos convertirnos, estamos ya nosotros, ¿verdad? Caminando ahora en esta semana que iniciamos, ¿verdad? De la cuaresma. Y aquí Jesús, al ver esta multitud, comienza a decir, esta generación es una generación malvada, upeaje ñandeje, ñandeña, ña, somos malvados, no queremos convertirnos, no queremos volver a Dios, somos muy egoístas, somos muy amarretes, amarretes en nuestra vida, queridos hermanos, no somos generosos, dadores de vida. Upeaná, ñandeña, yara la ñandere, no es a ñandere, moico, apeare lleva, y sin embargo, preferimos nosotros vivir o actuar de acuerdo a lo que nos dicta el corazón. Y lo que Jesús nos dice, que somos una generación malvada. Esta generación pide un signo, y no le será dado otro que el de Jonás. A ver, ñande, uero, manduaje, ñande, lo que ya había sucedido con los ninivetas. Jonás fue un ejemplo, que alguien vino a anunciar, no maná la pelleurela signo, este es el mayor signo, quiere decir que sucede es la misericordia, el amor de Dios. Y va nombrando aquí Jesús. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. Estos signos, queridos amigos, para nosotros sirven, ¿verdad?, como señal de que Dios obra, ha obrado y seguirá obrando en las personas, en las naciones, en el pueblo, en la gente, en cada uno de nosotros que nos llama a la conversión. El día del juicio, la reina del sur, se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más que Salomón. O peñande, yeipaboná, ¿verdad? Es el Mesías, es el Salvador, es el Hijo de Dios. Y eso es el egoísmo. En síntesis, queridos hermanos, la conversión a la que nos llama el Señor es una conversión del egoísmo. Salir de nosotros mismos. Y por último, queridos amigos, el día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta misma generación. Porque ellos, sin ser incluso israelitas, sin conocer la palabra de Dios, sin embargo, escucharon y creyeron en las palabras y en la prédica de Jornás. Nosotros, queridos amigos, que decimos que somos seguidores del Señor, secuela, cristi, yajena, peñande, yararabicuere, yabayayayabautizama, y sin embargo, yáñimoca, imánoite, andayayaposei, peñande, yaraje, yáñande. Pidamos hoy que este signo sea para nosotros un llamado de verdadera conversión. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, vamos a presentar ante el Señor ahora todas nuestras oraciones, nuestras súplicas e intenciones. A cada oración respondemos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestra iglesia, para que dé siempre señal de esperanza y la palabra de Dios, ayude a los fieles para reconocer sus pecados, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestros pastores, para que sigan presentando a los hombres nuevas señales de vida y de salvación, en Jesucristo oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestras autoridades, para que den signos de compromisos con el pueblo y el respeto a los derechos de las personas, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por los que sufren enfermedades, para que nuestro testimonio los anime y nuestro ayuno material y espiritual los alimente, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por los alejados de Dios, para que tengan un corazón arrepentido y se abran al don de la fe, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por todos nosotros, para que tomemos en serio el tiempo de la cuaresma y demos signos de conversión, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestros hermanos difuntos, para que alcancen la salvación por la misericordia de Dios, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Escucha, Padre, todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, de vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te ofrecemos, Señor, estos dones que nos has dado para consagrarlos a ti. Concédenos que los sacramentos que celebramos sean para nosotros remedio de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Por Él, concedes a tus hijos anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de su gloria, osana en el cielo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Inipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor. Oración final Defiende, Padre, a tu pueblo, que nos has nutrido con tus sacramentos. Concédenos que este alimento recibido nos alcance la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, a la auxiliadora de los cristianos, que ilumine nuestros pasos hacia Dios, hacia una verdadera conversión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. ¿Quién es esa señora, revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es? Ella, 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 es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre, ven, Madre, ven, recibe la corona y la corona, y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón. Madre, ven, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre, ven, Madre de Jesús y 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 nuestra Madre.